Buenos días amigos y suscriptores de YouTube, Apple lo hace oficial lanzando su programa para la autorreparación. Quiero saber la opinión de Edgar Reparo, señores. Apple, como lo habíamos dicho en este canal, habíamos reportado de que Apple venía con un nuevo programa en donde tú podías pagar para que ellos te envíen los equipos y tú poder en tu casa reparar los iPhones. Es un ataque, es una respuesta a esta guerra que tienen los técnicos de iPhone en contra de Apple para que Apple le dé el permiso a cualquier persona, pero refiriéndose a los técnicos, para que puedan reparar su teléfono. Entonces Apple dice, ah, ¿ustedes quieren que cualquier persona repare su teléfono? Ok, vamos a hacerlo cualquier persona, pero cualquier técnico. Entonces, cualquier persona, no cualquier técnico. Ok, la guerra de los técnicos era porque Apple le pedía a esos técnicos que tengan una certificación, que vayan por un programa, que sigan unos pasos. Pero Apple ahora no les, es como cuando tú dices, da un poco de comida, por favor, sirve un poquito más y te echan el cardero completo. Ok, esto es lo que está haciendo Apple aquí. Pide un poquito más y le dieron un bofetón. Ya está disponible la reparación de autoservicio de Apple. Obviamente ya yo lo compré. Vamos a ver lo que viene y vamos a tratar de entender un poco cómo va a funcionar. Pero ya yo compré el servicio, me va a llegar un paquete y lo vamos a mostrar aquí con unboxing y todo. Los clientes de Estados Unidos ahora pueden comprar piezas y herramientas originales de Apple. Yo recuerdo en los Estados Unidos, cuando yo estaba en Santo Domingo, que dije, esto lo cambia todo. Vamos a ver, y mucha gente, Marciano, tú exageras. Eso es mentira. Vamos a ver, gran debate, imposible reparar bien o mal. Eso fue el debate, pero yo creo que de ese video, de ese video, fue que hicimos esa noticia de que Apple les permitía a los técnicos, se abrieron un poquito más, pero ahora es al público. Apple anunció hoy la reparación de autoservicios ya disponible y proporciona manuales de reparación y piezas y herramientas originales de Apple a través de la tienda de reparación de autoservicios. O sea, lanzaron también una página en donde tú vas a ir a comprarlo. Ok, que la página no se ve muy Apple, pero créanme que la página es directamente de Apple. Ya yo hice mi cuenta. Aquí ya yo, mírenla ahí que ya hice mi orden. Aquí está la tienda. Entonces, la nueva tienda en línea ofrece más de 200 piezas y herramientas individuales lo que permiten a los clientes. La pregunta que tú vas a tener, ok, Marciano, pero ¿puedo arreglar el iPhone, este iPhone que tiene una batería jodida? No, eso es lo único, que no es tantos teléfonos. Ahora mismo, ¿quién quiere, quién anda buscando reparar un iPhone 12? ¿Quién anda buscando reparar un iPhone 13? Yo creo que esa va a ser la mayor crítica porque esos teléfonos ciertamente son los más caros y los del momento, ok. Yo si haría esta prueba para abrir un teléfono, yo quisiera abrir este XS Max. Pero bueno, yo creo que esa es la primera crítica que mucha gente va a tener. Como la pantalla, la batería y la cámara, eso es lo que tú puedes cambiar. A finales de este año, el programa también incluirá manuales, piezas y herramientas para realizar reparaciones en computadoras Mac con silicona de Apple. O sea, Mac que tengan el procesador de Apple. Cada pieza genuina de Apple está diseñada y diseñada cada producto y se somete a pruebas exhaustivas para garantizar la máxima calidad, seguridad y confiabilidad. Las piezas son las mismas al mismo precio que las disponibles en la red de proveedores. Esto fue lo que ellos crearon, una red de proveedores. Para ciertas reparaciones, los clientes recibirán un crédito al devolver una pieza reemplazada para su reciclaje. O sea, va a ser mucho más económico que llevarlo a un sitio de Apple. Ojo, porque aquí te van a dar crédito por las piezas. Antes Apple no hacía eso. Las herramientas de Apple disponibles para los clientes en la tienda de reparación de autoservicios son las mismas que utilizan la red de reparación de Apple. Están diseñadas a medida para ayudar a proporcionar las mejores que se o qué. Apple ofrecerá un kit de alquiler. Ok, te van a dar un kit de alquiler por 7 días. Genial, de verdad, porque ese kit nadie lo quiere comprar. Ese kit cuesta como $1,500 dólares si tú lo quieres comprar. Entonces te lo pueden alquilar. Eso está genial. Estoy completamente de acuerdo. Aprobado por Marciano Tech. Self Service Repair es la parte de esfuerzo de Apple para ampliar aún más el acceso a las reparaciones. Para la gran mayoría de los clientes que no tienen experiencia en reparación de dispositivos electrónicos, acudir a un proveedor. O sea, aquí le dice, para la gran mayoría de clientes que no tienen experiencia en la reparación de dispositivos electrónicos, acudir a un proveedor de reparación profesional con técnico certificado que utilicen piezas originales de Apple es la forma más segura y confiable de obtener una reparación. En los últimos tres años, Apple casi ha duplicado la cantidad de ubicaciones de servicio. Ahí está hablando de eso, de que ofrece más lugares en donde tú puedes ir. Pero, o sea, lo normal, tú vas a un lugar y te van a cobrar las piezas, el trabajo que se tenga que hacer más el lugar, ¿ok? Te tienen que cobrar por todo eso. Pero ahora, aquí Apple da las instrucciones. Self Service está en la intención de esto. Apple te lo dice bien claro aquí. La reparación de autoservicio está destinada a personas con conocimiento y experiencia para reparar dispositivos electrónicos. Si tienes experiencia con complejidades de reparación de dispositivos electrónicos, Self Service le brinda el acceso a las piezas, herramientas y manuales. O sea, tienes que tener cierto conocimiento. No puede ser de que yo lo voy a hacer sin tener nada de conocimiento como lo va a hacer Marciano Tech aquí para que ustedes tengan una idea. Pero ojo, yo nunca he abierto un teléfono. Yo no he reparado un teléfono. Yo no tengo ese background de reparación. Pero Apple no recomienda a que tú lo hagas si no tienes ese conocimiento. Ok, y aquí te habla de cómo solicitar las piezas, cómo reparar tu dispositivo y devolver. Ok, devolver las piezas. Tal, el kit de reparación y todos los manuales y todo eso. Vamos a ver ahora en la tienda. Aquí está la tienda. Comienza tu orden. Lee el manual y aprende a repararlo tú mismo. O sea, te están dando las mismas clases. Aquí están los teléfonos que soporta iPhone SE, iPhone 12 y iPhone 13. Más nada. O sea, yo estaba haciendo mucho énfasis en que aquí tú vas a usar las piezas originales de Apple y eso es lo bueno. Aquí están siendo claro de que solamente para los Estados Unidos. Orden. Y aquí está. Tú puedes venir aquí. iPhone. Ahí tú ves el iPhone que tú quieres reparar. El iPhone Pro Max. Y aquí te dice el tipo de reparación que tú quieres cambiarle. Esto es lo que tú puedes cambiarle. Batería, speaker, cámara, display, SIM tray. El SIM tray. ¿En serio? O sea, oh, hasta el SIM tray. ¿Y quién quiere cambiar eso? Miren, te están viniendo hasta la plaquita donde se pone la SIM card. Y ya tú no necesitas más nada para cambiarla. Ahí están todos los colores. El display. Si tú vas a cambiar el display, estas son. Mira, si tú vas a cambiar la SIM card, esto es lo que tú necesitas. Y ya. Y la tool de Apple. Cuatro dólares. Te la están vendiendo. Cuatro dólares. Bueno, algo deben de cobrarte también. No puede ser gratis. Y esto yo lo tengo que devolver. Vamos a ver. Si yo voy a comprar eso. ¿Esto se devuelve? No, esto no es rentado. Esto es comprado. Ok. Cuatro dólares. Ahí tú lo puedes comprar. Es un poquito caro. Pero señores, piensen. Es el trabajo que te da crearlo también. No solamente pueden pensar en el precio. Y es una que te están vendiendo. iPhone Pro Max. Digamos que yo le quiero cambiar, no sé, la batería. Que es lo más sencillo. Aquí viene todo lo que yo necesito comprar. 70 dólares. Ahí está el bundle. Ok. Y aquí yo creo que tiene toda la información. Todo lo que tú necesitas. Te va a salir en 46 dólares si tú le envías la batería de regreso. Entonces aquí yo tendría que pagar los 46 dólares más rentar esto. Creo que eso es lo que se necesita. Creo que tengo que leer el manual para saber todo lo que yo voy a necesitar. Porque aquí te salen muchísimas piezas. What the heck is this? It is display. No, pero yo no quiero. Ay, Dios mío. Bueno, yo tengo que leer el manual. Esto es una idea para que se den una idea. Este es el kit que te envían. Es un poquito grande. Aquí está la información de renta. Aquí están todas las preguntas. Básicamente esto es lo que te envían. Con todo lo que tú vas a necesitar. Cuesta 45 dólares. Pero te cobran. Cuando tú lo agregas, te cobran. Te retienen de la tarjeta de crédito 1,400 dólares. What? Para que en caso de que se pierda, ahí mismo te cogen el dinero. O sea, tú tienes que regresar eso para que te suelten los 1,400 dólares. No sé qué tan a fondo irme con esto. Yo quiero saber la opinión de ustedes. Compro eso. Seguimos viendo el canal de Marciano Phone. Cuando se hizo al inicio, era para reparaciones de teléfono. Yo tenía un técnico y todo para ayudarnos a reparar dispositivos. Pero la gente no está tan interesada en esto. Esto es una opción más que Apple brinda. Es costosa, obviamente, porque para Apple hacer todo esto. Prepararlo de la manera que lo prepara. Este es el kit. Y este yo tengo que comprar todo. Yo tengo que leerlo. Porque mira, aparece. Important information. Screw key. Display. Aquí está todo. Oh, hay que este equipo necesita una actualización del software también. Después de que tú lo repares, después de que tú le hagas el cambio, tiene que llamarnos para actualizarlo. Oh, wow. Mucho, mucho. Es un proyecto esto. Aquí hay un live chat en vivo. Apple está invirtiéndole mucho dinero en esto. Aunque tú digas, no, pero son solamente tres teléfonos, Marciano. Bueno, es un proceso. Y eso es algo que a mí me gusta. Vamos a seguirle dando seguimiento aquí en Marciano Tech. Si el video me gustó, como siempre, una manita arriba. Y Marciano Tech, cierra sección.